Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí, algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar a alguna persona o también a algún símbolo tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y en general han sido exageradas y contadas siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas, sucativos, conceptos, objetos, etc. Comencemos por Daphnis. Daphnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidios siciliano. Gracias. Era hijo de Hermes y de una ninfa, educado por las ninfas justamente. Le habían enseñado el arte del pastoreo. Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. Los pastores ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas. Sí, terminan haciendo revelaciones. Sí, bueno, este muchacho Daphnis era de una belleza extraordinaria. Y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales. También por los dioses. Pan lo había instruido en la música. Y Daphnis, mientras pasían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa. No es muy siciliano. Tocaba la siringa. La única que me sé es esa. Sí, está bien. En siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas. Un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia. Nomia la pastora. ¿Qué tal? Y al que él correspondía. Unido a ella, le había prometido fidelidad eterna. Y ahora dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. Vivo que uno promete cualquier cosa. Sí, señor. Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia. La hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo. No al rey de Sicilia, sino a Daphnis. Y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una tradición tan decidida. Pero algunos mitógrafos dicen que Daphnis solo había bebido un trago. Así que lo que hizo, lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa, Nomia, se sintió traicionada de todas formas. Y presa de cólera, lo privó de la vista. Daphnis, ciego, cantaba canciones tristes. Y en su dolor, terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñazo. Sí, es raro. No es que una cosa traiga a la otra. Pero así terminó el pobre Daphnis. Esto encierra una moraleja, probablemente, que desconozco. ¿No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar? Claro, hubiera podido cantar tristes toda la vida. Y buscando un peñasco de andetirarse. Otra traición fue la cometida por Hazón. Hazón y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Como sabemos, Hazón estaba casado con Medea. Y luego del episodio de la muerte de Pelias, aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Bien, allí vivieron felices durante diez años, pero Hazón se cansó de Medea, acá de nosotros, que se mantiene un poderero. Y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción, Hazón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio como es, el mundo es chico. Y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Hazón había prometido fidelidad eterna. Y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce, como presente, un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Hazón. Cambió allá, el tipo te repudiaba de arriba a abajo y se casaba con otra. Y empleó a Glauce, a la hija del rey Creonte, como presente un vestido nupcial, que al ponérselo, esparció en sus venas un fuego abrazador. El mal, el fuego, alcanzó también a Creonte, bueno, al final terminó incendiándose todo el Palacio Real, vio como es esto, ¿no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa. Y la que andaba antes con mi novia, me regala un vestido nupcial, no me lo voy a poner. Le digo, gracias, gracias, pues lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Hazón y luego huyó montada en un carro maravilloso que era el regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Hazón para siempre. Esa es una famosa traición que estoy contando con trazo muy grueso porque tiene muchos a su gusto. Usted preguntará, ¿quién era Hazón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó, o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, ¿quién era? Era una bruja que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Colquia. Y allá se enamoró de Hazón. No puedo estar contando todas esas cosas porque además yo no quiero ser Hortiva. No, no, pero no es por Hortiva, señor. Porque surgen otros vínculos mitológicos. Ah, y así vamos a estar toda la noche aquí. Sí, sí. Otra traición, o doble traición, fue la del Áuriga Mirtilo. El Áuriga era el que manejaba los carros. Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima, llamada Hipodamía, que marcaba 1.33 en las millas. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. Bueno, ¿cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Evitar que la hija de uno se case. ¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano. Él con su carro y el pretendiente con otro. Pero le encajaba hipodamía al pretendiente. Ah, claro. El pretendiente iba en un carro donde estaba él e hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. Bien. El caso es que ganaba siempre las carreras y además como castigo cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza en la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, si usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes siente una sensación primero de temor de que su cabeza sea la próxima también un poco de celos. Pero ¿qué va a decir? Dice, mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar ve las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas. Ahí en la puerta. Sí, en la puerta o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de ellos uno de estos pretendientes fue Pelope y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pelope estaba enamoradísimo de Hipodamia Mirtilo le dijo bueno mirá yo voy a hacer que vos ganes y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Nomau por otras de cera las cuales iniciada la competencia van a ceder etcétera etcétera y Pelope le prometió una noche junto a Hipodamia pero bueno corrieron la carrera efectivamente las clavijas de Nomau se dieron y Nomau se mató ahora Mirtilo también fue traicionado porque al ver que había muerto Nomau los tres se fueron fueron en barco se fueron del reino de Nomau no sé dónde y en eso Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar si y no le iba a preguntar por qué se agachó claro y le encajó una patada Pelope a Mirtilo y chau chau qué estoy saludando a otra persona no señor otra traición contada por Ovidio en las metamorfosis es el Frigio Atis esto me da no sé qué contarlo pero Atis vivía en los bosques de Frigia era tan hermoso otro que era hermoso también y tan hermoso era que Sibeles la madre de los dioses romanos se enamoró de él pero con un amor casto la diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo puso como condición que Atis se mantuviera virgen sin embargo este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Zagaritis Zagaritis parece una inflamación ¿no? sí ando con una Zagaritis y de vuelta y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo en aquel Zibeles enojada derribó un árbol con cuya vida estaba ligada a la vida de la ninfa Zagaritis y o sea que se murió era un árbol muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien entonces si derriban el árbol te morís si se hacen arder un tizón se consume tu vida etcétera bien la chica se murió y Zibeles volvió loco a Atis y dice bueno loco chau y entonces este ya loco completamente en una crisis violenta disculpen ustedes ¿no? se castró se castró dicen que después de su mutilación Zibeles lo volvió a aceptar a su servicio no sin una sonrisa irónica como se llama anda a buscar a Zagaritis ahora es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar ¿no? si, si si en general no está en primera persona saludamos a nuestro amigo el doctor Nelson K si Reco Reco era un hombre que se había encargado es otra tradición esta Reco se llamaba ¿qué es nombre? ¿no? yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco se había encargado de recuperar para un jardinero ¿no? una encina viejísima que estaba a punto de caerse la apuntaló y de esta manera salvó la encina pero también la vida de las amadríades que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese pedirnos lo que quieras le dijeron a Reco y lo primero que se le ocurrió a Reco cuyo nombre empieza a tomar justificación fue pedirles el amor de todas ellas una atrás de la otra ese es un agregado ellas se lo otorgaron pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer y añadiaron además guarda porque hay una abeja no una oveja no una abeja una abeja la abeja la oveja no es buena para para esos menesteres en cambio si la abeja dice hay una abeja que te va a vigilar que no nos traiciona le dijeron las 48 a Madrid parece que una vez la abeja vigilando ahí pero te vigilaba la abeja sorprendió a Reco justamente revolcándose con una muchacha de niños a todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco a los pocos días la abeja se presentó una vez más pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego y este fue el castigo a su traición y fue también la última de nuestras traiciones de hoy hemos sido son traiciones que tienen su su encanto su encanto su simetría hemos ido a la discoteca y hemos consultado a ver si había algún disco de traición ah pero en el que preguntaba si había traidores en la discoteca hay traidores eso fue lo primero que me dijo el discotecario acá hay mucho traidor me dice si sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por el discotecario él era justamente como se cree que conseguía este tango y vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Reco o en honor a Daphnis ambos quedaron ciegos Daphnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional y este tango se llama traicionera y es la historia también de dos que cantaban y uno de los que cantaban era ciego tanto es que la letra empieza diciendo un ciego con una mina limosna pidiendo va más claro no, más claro no, bueno ahí es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango traicionera nunca sabremos cuál es la primera o sea cuál es la que repitió ni por qué la repitió yo elegí esta que es contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo o sea será la primera imperfecciones acardelianas imperfecciones de algún suspiro de más y la otra es más contenida más contenida yo creo que esta es la segunda esta es la segunda para mí esta es la segunda escuchamos ahora el tango que se llama traicionera y que fue compuesto evidentemente glosando el mito de Daphnis adelante y que fue compuesto y que fue compuesto es la segunda Gracias.